Ave María purísima sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 19 de agosto. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Juan Eudes y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña. Salió otra vez a la media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron nadie nos ha contratado. Él les dijo vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció el dueño de la viña dijo al capataz. Llama a los jornaleros y págales el jornal empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Esos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera de mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el santo evangelio, la buena nueva para hoy miércoles, miércoles 19 de agosto. Se lo repito, hoy la iglesia católica celebra la memoria libre de San Juan Eudes. Qué bendición. Saludamos a todos los padres eudistas que Dios le dé un corazón según el corazón de Dios. Ahora mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar en este momento a esta parte del evangelio que hemos escuchado para este miércoles 20 de agosto. Hoy escuchamos el inicio del capítulo 20 del evangelio de San Mateo, donde encontramos nosotros la parábola de los obreros de la viña. Pero como siempre, antes de entrar de lleno a este texto bíblico, tenemos que ubicarnos mis hermanos y mis hermanas en el mismo. Recordemos que pasamos el capítulo 18 del evangelio de San Mateo, donde encontramos el discurso eclesiástico y nos encaminamos al capítulo 24, donde encontramos el discurso escatológico. Recordemos que en medio de cada discurso siempre existe una sección narrativa y esta sección narrativa nos va a hablar a nosotros de la próxima venida del reino de los cielos. Es una expresión muy propia de San Mateo. Recordemos que San Mateo habla del reino de los cielos y los demás evangelistas hablan del reino de Dios, el Basilea Deus, reino de Dios. San Mateo habla del reino de los cielos. Y en esta próxima venida del reino de los cielos encontramos nosotros en este momento una parábola, la parábola de los obreos de los obreos de la viña. Pero esta parábola no se centra tanto en los trabajadores, ni en el tiempo de las jornadas, ni en los pagos, aunque los contiene, sino esta parábola se centra en el actuar del dueño de la viña y el dueño de la viña es Dios. En él es que se centra esta parábola, cómo es que actúa Dios frente al reino de los cielos. Y es interesante ver cómo este dueño de la viña sale por cinco ocasiones y desde la primera hora de la mañana hasta la tarde contrata a diferentes personas y cuando les va a pagar inicia por los últimos y les paga lo mismo que a los primeros. Y entonces los primeros se ponen enojados porque los últimos solamente trabajaron una hora, en cambio de ellos soportaron el peso del día, el bochorno, el peso del trabajo y van a ganar lo mismo. Y el dueño le dice, amigo, es que yo no soy injusto contigo, los dos llegamos a un arreglo que es un denario y te pagué tu denario y a ellos también he decidido pagarles pues lo convenido. Es que acaso no puedo hacer yo lo que quiera con lo mío o me vas a llamar injusto porque yo soy misericordioso, está diciendo al dueño de la viña. Y eso es importante porque si nosotros nos ponemos a pensar, el evangelio de San Mateo, recordémoslo, fue escrito en el año 80 después de Cristo. Recordemos que el de Marcos fue escrito en el año 70 cuando los romanos destruyen la ciudad santa, Jerusalén. Después de que se destruye la ciudad santa, Jerusalén, viene la famosa diáspora, la salida de tanto judíos como cristianos y se extiende la evangelización. En el año 80 después de Cristo, cuando se escribe el evangelio de San Mateo, muchas personas que no pertenecían al pueblo de Israel habían entrado al interior de las diferentes comunidades. Y esta parábola nos va a enseñar a nosotros cómo es el actuar de Dios frente a todos aquellos que han entrado a su viña, que han entrado a su reino, al reino de los cielos o al reino de Dios. En un primer momento Dios llamó a unos para que trabajaran en la viña y estos soportaron el peso del día del trabajo, los judíos. Pero al final de la tarde Dios quiso llamar a otros, pecadores, paganos, gentiles, que entran todos también a trabajar en la viña y ganan lo mismo que los primeros. Entonces, en la época en que se escribió el evangelio de San Mateo, que es el año 80 después de Cristo, muchos judíos peleaban, muchos judíos renegaban, muchos judíos se oponían a que personas que no habían nacido al interior del pueblo de Israel recibieran el bautismo, recibieran la entrada en la iglesia primitiva y se enojaban, se ponían absolutamente bravos como lo vemos nosotros en esta parábola. Y entonces el mismo premio que va a recibir un judío, va a recibir un gentil que ha recibido la fe, que ha aceptado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero nosotros somos un pueblo más antiguo, nosotros somos el pueblo ejido de Dios, sí, pero van a recibir el mismo pago que es la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces sabiendo esto, ahora sí vamos a entrar nosotros a esta hermosa parábola. Vea que interesante esto, que la Biblia de Jerusalén hace un comentario de esta parábola cuando dice lo siguiente, con la gratitud del llamamiento y con la libertad en la remuneración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa la justicia. Los judíos, los primeros llamados, no tienen por qué molestarse por el llamamiento dirigido a los pecadores y a los paganos. Y nos remite a una cita bíblica, Romanos capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer esta cita que nos propone a nosotros la Biblia a Jerusalén en la carta a los romanos, en el capítulo 9, versículo 14. Dice lo siguiente, ¿qué diremos pues? ¿Qué hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien se apiade. Es decir, no hay ninguna injusticia en Dios. Es decir, aquí en este actuar de Dios, donde él paga lo mismo a los últimos que los primeros, no vemos ninguna injusticia en este Dios que es misericordioso, que tiene libertad en su remuneración, no hay ninguna injusticia frente a los judíos o a los paganos, porque todos hacemos un mismo pueblo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora sí, entremos a este texto. Dicen, en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario, un propietario, el dueño de la viña, que es Dios, que sale de Dios siempre, está en salida, una constante salida, una constante actuar frente a sus criaturas, que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos se parece, es semejante a... Vea qué interesante. La Biblia siempre nos habla a nosotros del reino de Dios o del reino de los cielos, pero nunca lo define. En este caso lo está comparando a un propietario. La parábola se centra en él, en el propietario, en el actuar de Dios, más no en los demás. Se centra es en él. Dios como actúa, es semejante a un propietario que sale a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, está el evangelista comparando el reino de Dios con un propietario que sale a buscar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a trabajar a su viña. Entonces, primero llama a unos a primera hora de la mañana. Después dice el versículo tercero. Salió luego hacia media mañana. Y al ver a otros que estaban en la plaza parado, les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Van dos grupos, los de la primera hora de la mañana y los de la media mañana. Viene entonces, en este momento, el tercer grupo. Volvió a salir a mediodía. Y a media tarde, el cuarto grupo hizo lo mismo que hizo. Los contrató para trabajar en su viña. Y todavía salió bien el quinto grupo a eso del atardecer. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen, es que nadie nos ha contratado. Les dice, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, este dueño, después de haber contratado desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde, a cinco grupos de personas, los llama. Entonces, al atardecer, cuando ya declina el día, dice el dueño de la viña a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal. Esto es interesante. Porque aquí es donde nosotros vemos la libertad en la remuneración del dueño de la viña que manifiesta su bondad, que esta bondad sobrepasa toda justicia. Era justo que los que trabajaron primero ganaran más. Sí era justo. Pero se habían ajustado ellos a un denario al día. Era justo que los que trabajaron solamente una ganaran menos. Sí era justo. Pero se ajustaron a un denario en el momento de trabajo. Entonces, dice la Jerusalén, esta bondad de este dueño de la viña sobrepasa toda justicia. ¿Era justo? Sí era justo. Pero así lo decidió el Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para entrar a juzgar el actuar de nuestro Dios? Entonces, al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal. Vea qué interesante. Y le da una orden aún más interesante. Empezando, le dice, por los últimos hasta los primeros. ¿Cuáles son los últimos? Aquellos que habían trabajado solamente una hora. El quinto grupo, aquellos que llamó él al atardecer, que estaban allí porque nadie los había contratado. Entonces, empieza a pagarles por los últimos, dice este hombre. Entonces, vinieron, pues, los del atardecer, el quinto grupo, y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, aquellos que fueron llamados a primera hora de la mañana, al venir los primeros, entonces estos primeros se enojaron. Dicen porque al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Dice el versículo 11. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario. Hablaban en contra del dueño de la viña. Recordemos que el dueño de la viña es Dios. ¿Y por qué murmuraban? Por el actuar de Dios. Un Dios que es rico en misericordia, no injusto, como dice Romano 9, 14. No hay injusticia en Dios. Dios se había arreglado con ellos de pagarles, de remunerarles una cantidad de dinero, un denario, y así lo hizo. Entonces murmuraban contra el propietario. ¿Y qué decían en su murmuro? Decían, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. ¡Claro! Estas personas murmuraban diciendo eso y entonces quieren mostrar una serie de, o una clase de injusticia frente al dueño de la viña, frente al actuar de Dios. Pero no hay ninguna injusticia porque en este caso se está aplicando es la bondad, la caridad, la misericordia de este dueño de la viña que es Dios, que es un Dios rico en misericordia. Y vean lo que le contesta el dueño de la viña a estos personajes. Pero él contestó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. Es decir, querían hacer ver a este dueño de la viña como un injusto, pero no es injusto. Le dice, no te hago ninguna injusticia. ¿Y por qué no le hacen ninguna injusticia? Si esos trabajaron todo el día y les pagó un denario, y esos trabajaron una hora y les pagó lo mismo. No te hago ninguna injusticia. Y le pregunta al dueño de la viña, ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Vea lo que dice el versículo 1. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día. Los envió a su viña. Un denario al día, dice el versículo 2. Ahora el versículo 14 le dice, o el 13, ¿No te ajustaste conmigo en un denario? No hay ninguna injusticia fuera del arreglo que decimos y te lo estoy cumpliendo. Volvamos a leer el comentario de la Biblia de Jerusalén. Con la gratitud del llamamiento y con la libertad en la remuneración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa toda justicia. La bondad, la caridad, la misericordia, la compasión, la piedad demostrada en absoluto frente a este cinco grupo de personas. Pero los primeros que habían trabajado más creían que eran una injusticia porque ellos pensaban que iban a recibir más. Le dice entonces el dueño de la viña del versículo 14. Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es un querer, el querer de Dios. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Y repite el versículo 15. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Le dice el versículo 15. Y termina con un broche de oro. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y se acaba esta parábola. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros todo esto? Que aquellos que han iniciado desde hace mucho tiempo en el servicio, en la evangelización, no se tienen que enojar por aquellos que hasta ahora están iniciando pero que también el Señor los enriquece con dones, con carismas, con regalos. Los judíos se entristecían, se enojaban porque el mismo premio que iban a recibir los pecadores y los paganos era el mismo premio que ellos estaban recibiendo. Aquellos judíos que entraran en las comunidades cristianas no podían llegar a tener unos puestos más importantes que unos paganos o que unos pecadores por el simple hecho de ser judíos. ¿Cuántas personas creen tener más que los demás y merecer más que los demás por el simple hecho que llevan, yo no sé, cuántos años en la evangelización? Es bueno, es respetable, es loable. Pero sin embargo, la misericordia de Dios supera toda justicia. Y eso lo vemos nosotros muchos en las comunidades. ¿Cuántas personas que conocieron al Señor hace tantos años y entonces se ponen celosos de lo que Dios hace a través de una persona que está entrando en el camino del Señor? Y si hablamos a nivel carismático, a nivel espiritual, cuando entra una persona por primera vez y tiene ese encuentro personal con Cristo, entonces viene ese fuego del Espíritu Santo, viene ese enamoramiento del Señor, ese conocimiento de los misterios divinos y empieza el Señor a darle regalos, empieza el Señor a levantarlo, a ungirlo, a llevarlo por diferentes lugares. Y hay mucha gente que dice, pero yo llevo tantos años aquí, llevo tantos años sirviéndole al Señor y ¿cómo es posible que esto suceda? Y empiezan a ponerle trancas a las puertas para evitar que los demás avancen y sigan predicando la palabra del Señor. Y el Señor le repite, como le dijo a este hombre, amigo, no te hago ninguna injusticia, soy un Dios bueno, soy misericordioso, soy bondadoso y no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso los dos no quedamos en un denario al día? Y esto es importantísimo, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros los que le servimos al Señor tenemos que entender, mis hermanos, que no importa cuántos años llevemos en el camino del Señor, en la evangelización, el premio es el mismo para todos. Lo importante es buscar a Dios a través del corazón inmaculado, a la Virgen María, y no cansarnos de trabajar por el Señor. Si fuimos llamados hace tantos años, o fuimos llamados hoy, o seremos llamados mañana al servicio del Señor, lo importante es trabajar en la edificación del cuerpo místico de Cristo, de la Santa Iglesia Católica en este mundo que tanto lo necesita porque es semejante el reino de los cielos a esta parábola que hemos escuchado. Que todos trabajemos, mis hermanos y mis hermanas, por la edificación del reino de Dios en este mundo que tanto lo necesita por el crecimiento de la Santa Iglesia a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que aquellos que fueron llamados primeramente o aquellos que hemos sido llamados últimamente nos unamos para seguir trabajando por el mismo propósito que es que este mundo conozca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que se conviertan y los pueblos tengan vida. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, cuya generosidad y ternura son infinitas, aparta de nosotros todo sentimiento de envidia y egoísmo y haz que también nosotros demos testimonio de tu gratuidad. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa. La buena nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles, miércoles 19 de agosto. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Juan Eudes. Mis hermanos y mis hermanas, no tengamos envidia en el corazón, al contrario, apoyemos a todos nuestros hermanos para que también sigan predicando la palabra del Señor. Juntos como hermanos, edifiquemos el reino de los cielos en este mundo que tanto lo necesita. Hermanos, antes de irme, antes de abandonarlo, les recuerdo tres cosas que les he venido recordando siempre. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com Allí encontrarán una tienda de artículos religiosos que ustedes los pueden adquirir para su crecimiento espiritual, para su opinión popular y ayudan a sostener el ministerio del Padre Bernardo Moncada. Segundo, mis hermanos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. No me abandone. YouTube y Facebook me encuentran como Padre Bernardo Moncada en Instagram también, en todas las redes sociales. Sobre todo, les pido encarecidamente suscríbanse al canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada y comparta con sus familiares y con sus amigos de esta evangelización que la pueden disfrutar de dos maneras. Primero, la señal en vivo 24 horas del día, 7 días de la semana evangelizando, llevando la evangelización al mundo entero. Y segundo, lo que se produce para el canal se va subiendo también, mis hermanos, individualmente para que ustedes puedan escuchar los diferentes programas. Ahorita tenemos tres de base, tenemos La Buena Nueva, tenemos El Minuto de María y El Santo y la Liturgia del Día, la voz de Pedro Algarra. Ustedes pueden compartir con sus familiares y amigos e invitarlos también a que se suscriban al canal de YouTube. Y tercero, les recuerdo, mis hermanos, la campaña Un Dólar para la Evangelización. Mis hermanos, no me abandonen, ayúdenme en evangelizar. Necesitamos seguir produciendo estos programas para que la evangelización llegue a todas las naciones. Recuerden que producir un minuto al aire vale un dólar. Un programa de media hora más o menos equivale a 30 dólares. Pero muchas veces quedamos cortos, mis hermanos, para producirlos porque no está el dinero necesario para el personal, para el sostenimiento y todo. Entonces, únanse a esta campaña de un dólar una vez en su vida para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar ustedes este dólar? a través de las cuentas que aparecen en pantalla, en la descripción del video también aparecen o sencillamente a través de PayPal que es un botón de donaciones muy seguro y ustedes pueden hacer llegar ese dólar una vez en la vida para la evangelización. Yo sé que Dios les va a bendecir al ciento por uno y yo se los voy a agradecer siempre. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero terminar este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí que lo necesito. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Boncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Hashtes con 새로운 de Dios Todopoderoso, su cọcos, sobre todo loboZ y el Dios Todopoderoso. Gracias por ver el video.